Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo capítulo de A White Oat Como sabéis, pues nos hemos quedado aquí Donde la hoguera y el riachuelo este Que tenemos que pescar un pececillo y tal Igual, y bueno, pues ahí está David Dándole cañita al fuego A ver si enciende la hoguera de una vez ¿Qué? ¿Todavía sigues ahí después de...? Nada, que me he metido madera, tío ¿Qué es por ahí? Mira, aquí hay madera ¿Qué es esto? Mira, tengo un palito Mira, mira Mira lo que tengo Míralo Por aquí el ojo Te dejo esto aquí tirado Ya está No, es mío Mira, ve, yo de un solo solplido ya Es que yo soy el puto amo aquí Y ahora A hacerme mi lanza Toma Lo tengo Joder, que rapidez Esto me recuerda al de Forest, tú Y yo qué A ver, ¿cómo pescaste tan rápido, tío? Porque había uno justo, nada más entré y hice plap Joder No, es que ya había hambre Necesito que me ayudes, yo es que no... Espérate, que tengo hambre, coño Esto funciona o no funciona, no puedo comer o qué Claro, pero es que me tienes que ayudar ¿Por qué? Porque... ¿Tú con mi comida? Es que si yo no como, tú tampoco ¿Te quieres ayudar? Ayúdame, coño Ayúdame, coño Habéis ido consigo Ahí voy Ahí voy No me cojones Esto sí no funciona, creo Ahí, ahí Yo creo que ahora sí, eh No, pero tienes que moverte, tú Es que si no... No voy rápido Esto se mueve como el culo Tía, se ha metido dentro de la piedra, eh Oye, que no, que no quieren ser cazados ¿Cazar ahora? Uy Casi, casi Si te cazo yo uno por ti, ¿te doy la lanza? Quiero cazar uno Ay, me ha dado el pie A ver La marín A ver, supongo que de la que vienen Aquí a... Aquí Ya tengo otro Tan difícil Joder Este personaje que es un cazador de peces, tío Pilla esta lanza Te la voy a dejar aquí Ala, pa' ti A ver Yo ahora voy a comer ¿Puedo comer? No Ah, vale Es la sesión Mira, no tienes ni que hacerlo Ya está Ya me lo comí así crudo Yo estaba en otro lado Es verdad No, es que te fuiste a mear Ricardo Ah, vale Y nos cambiamos los lados, ¿no? Hahahaha Hahahaha Y mi f***n feet hurt ¿Qué de vosotros? Bueno, yo bien Es que eres un tazador, ¿no? Bueno, no es que no tenemos nada de la elegir Sí Sí Por favor, ¿qué estás en para? Lo que yo no hice Es algo que no hice Es que eres inocente, ¿no? Bueno, sí, todos Yo también Yo también Sí, seguro que eres ¿Qué es la familia? ¿Tienes alguna? Sí, una esposa. Espero. ¿Tú? Me también. Sí, te escucho. Un pedazo de mierda va a obtener lo que merece. Déjame decirte eso. Entonces, vamos a ir después de él. juntos. Sí, juntos. Mira, Vincent. Necesito saber cuál es tu historia con Harvey. ¿Ok? Bien. Yo era un hombre regular. Con un trabajo aburrido. Un día mi hermano trae un nuevo cliente. Harvey. Déjame mirar. Un trabajo aburrido. Sí. Un trabajo aburrido. Pero Harvey continuó a venir con más y más dinero. Y no podía hacerlo. Era demasiado riesgo. Así que les dije que quería que le... ... 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 ¿Qué es eso? con Harvey. Me por favor, eso es por supuesto. ¿Y dónde vamos a...? Espera, ¿te oyes? Oh, mierda. Estamos cerrando. Tenemos que ir. No hay historias. No hay historias. No te preocupes, lo tengo, ¿ok? Ahí vamos. Me imaginaba un juego de Shawa así, tío. Dos cámaras ahí. Pues estaría guapo, ¿eh? Este sistema me encanta, tío. Pa' todo. Está guapo, está guapo. Lo que pasa es que yo estoy más acostumbrado a mirar la pantalla de la derecha. La izquierda es como más... no sé. No me acostumbro, tío. Ya, me imagino. A mí lo que me ha rayado al principio es que la pantalla fuera tan pequeñita. Es como que no te acostumbras a girar. Pero bueno. Un par de partidas. Hmm... Hmm... Sospechusly. Hmm... Mira esto. Hmm... Ah... Toma por si cago. Hmm... Otra cosa que también podrían tirar solos, pero... Hmm... Pero claro, junto por lo más. ¿Te imaginas un Splinter Cell así, chaval? Moga mía. Pepino. Sería guapo. Hmm... Casi cualquier juego que te imagines así, sería la hostia. Hmm... No me gusta. Es mejor salir de la casa. ¿Qué tienes en mente? ¿Ves ese barno ahí? Sí. Reluyamos los huesos. Reluyamos los huesos. ¿Qué te ayuda? Me confía. Voy a ser obligados a volver. No sé. Elige. Reducir a los paisaninos. O soltar los caballos. A ver, las dos cosas me mola, pero... Hacemos por una vez lo que piensa el mío, ¿no? A ver qué pasa. Ah, va. Eso me apetece acción. ¿Subimos por aquí? ¿Podrás subir por ahí? Ah, sí, mira. Sí. Que lo he visto ahí, digo. Yo es que esta opción no la hice. Hice la otra. Ahí voy. Vale, estoy arriba. Veo un baño. Aparentemente nadie. ¡Hostia! Tienes que ir en ropa, tú. ¿Qué? ¿Dala o qué? La hostia. No sé yo, eh. Mira, echamos una siesta. ¿Qué tienes que hacer? No sé qué tienes que hacer. No sé, yo por ahora voy a mirar aquí arriba. Tirar al suelo. Ah, voy a entretenerlos. No te pongas a la vista. ¿Estás escondido? ¿Estás escondido o no? Llamar al timbre. Oh. Sí, espera. Vamos a... Ahora tú bajas. Y... Y los pillas, ¿no? Me imagino. Ahora, coges a la tía. Buenísima. Jajaja. Jajaja. ¿Han irá a pagar por esto? Cuidado, jajaja. Senna alerta. Estás bien. Jajaja. No nos van a perder. Te lo pregunto. No te vas a perder. Te vas a dejar un problema. ¡Jajaja! Jajaja. 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 El juego empieza El juego empieza aquí Hostia Yo me voy a poner, voy a cerrar, que lo quiero que me veas el culo Momento Me gusta este gorro Me lo quedo Hola, ¿qué? ¿Estoy guapo o qué? Mira, qué guapo estoy yo Hostia, ¿qué haces tú guapo, tú? Voy a poner el Indiana Jones ¿Esto qué es, tío? Hostia, una máquina de coser, tío Vamos aquí a... A coser Nada, oye, que no... El castelludo de cartas Construir ¡Sopla, sopla! Está en medio, que no veo ¡Hala, ya me lo tiraste todo, tío! ¡Vaya! ¡Qué sople! Ah, por Dios, pues ya no lo reconstruye Ahí queda ¿Qué es esto? Me voy a pintar ¡Ni! ¡Hala! A ver, voy a cambiarme de robuca A ver tú quién eres A ver que me vea ¡Pero si no se ve una mierda! ¡Pero si no se ve una mierda! ¡Dime qué coño ves ahí! Nada, mira, y el que más se ve de espalda, LOL Un espejo en el que se ve de espalda ¡Hostia! ¡Qué guapín vas tú! Voy de... ¿De qué voy, tío? A ver Voy de... De italiani ¿Qué me va a pasar? Realmente es la misma ropa que llevaba al principio del juego No sé si te has dado cuenta Italiani Vale, me voy a echar una siesta Luego me dices algo ¿Esto no se puede usar? No ¿Te vas a echar una siesta? También quiero Sí, también quiero Salir al hogar Me mola, eh Estoy investigando aquí en la casa A ver qué hay aquí ¿Qué hay ahí? ¿Te imaginas un juego de ladrones así, chaval? ¿Lo que molaría? ¡Buah! Flipante, tío ¿Lo que hay aquí abajo? Cuando la música acabe Tiene 60 segundos para salir de la casa A ver Otra escopeta No sabes tocar el piano, tío Lo has tocado súper bien hasta que me has distraído A ver Que igual yo lo toco de puta madre, tío Que soy un maestro Que lo he puesto en difícil, eh No, en intermedio, creo Pues voy a tocar yo el banjo, ala Alá, acompáñame Intermedio A ver qué hay que hacer ¡Hostia! Es chungo, tío ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Es que crees? Se habían rayado ¿Quieres dejar el puto piano ya? ¡Te va a acabar la melodía! ¡Ah! ¡Mira! Hay un contador Yo he hecho más que tú Dios, ahora la radio, tío No, afuera A ver Podemos a tocar el piano A ver cómo suena esto ¡Hostia, que me lo comió! ¿Puedo el banjo? ¡Mira! ¿Veis cómo cuesta? Ya es al final, chaval Llega un punto en el que Empieza a salir teclas, chaval Y te haría que flipar ¡Bua! Atraiguen por culo Vamos a lo que tenemos que hacer, anda Pero vamos a investigar más Que a mí me mola investigar ¿Qué más hay por aquí? A ver ¿Qué me estabas contando? Mira, vamos a hacer una cosita Mira Esto, por aquí Eh, no, un poquito más ¿Y ahora qué? Eh, pues no tengo ni idea ¡Hostia! Ah, mira Hacemos así ¡Hala! ¿Visto? Y ahora nos sentamos Yo estoy ahí ¿Hala? ¿Viste? Ahí ¡Hostia! ¡Ya lo! Voy a coger un libro para leer ¡Mira, chaval! ¡Qué gusto estar aquí! Mira, con la escopeta dentro del colchón Como tiene que ser A ver, vamos a leer Era así una vez un pez Que se hundió en el agua y murió No me gusta este libro ¡Hostia! ¿La tele? What the fuck? ¡Joder! ¡Para normal activity, tú! ¡Coño! ¡Chao! ¡Chao! Vamos a entrar aquí A ver ¡Oh! ¡Mira desde mi pantalla, tío! A ver, ¿qué va a ser por aquí? ¡Es la... ¿Qué es aquí ya? Vamos a llamar por teléfono a la policía De que estamos aquí A ver ¡El mosquete! ¡Mire! No, es de mentira Ya lo cogí yo Vaya No es que sea de mentira Yo creo que es que no tiene balas Posiblemente A ver, ¿qué hay aquí? Voy a hacer un clic muy realista ¿Qué es el chocolate este? Ah, no Es una cerveza Voy a darme las manos, tío Que tengo que tener las manos ya de mierda Ahí La cabecita también Venga Y el reflejo como no Que no sé qué cojones está reflejando Porque no sé qué es eso ¿Vietnam? What? ¿Más tropas a Vietnam? ¿What? Estamos en la época de Vietnam, tío Puede ser No es descartable Ah, entiendo, ah, entiendo A ver, ¿dónde hay que ir? Creo que Hay que ir aquí O no Es que hay cosas, chaval Mira Vamos a liberar los platos, tío Joder Ah, mira Es aquí Hay que ir aquí Creo Mira, galletitas ¿Qué es? Mira, parece que estaban haciendo salchichas, tú O esto es un bacon Ah, es un bacon No ¿Es un bacon o es una salchicha? ¿Qué es lo que es eso? Es una salchicha, ¿no? Tiene pinta Buah Voy a salir por aquí A ver Esto es enorme, ¿eh? Como mola A ver, cae aquí ¿Dónde mierda voy yo ahora? Por aquí A ver, cae aquí Hostia, un gato, tío Un traste Aquí en un sitio A ver, ¿esto qué es? No, aquí no puedo abrirlo solo Estás allí Vale Anda, mira He conseguido esto Es que hay que investigarla ¿Qué es lo que mola? ¿Lanzar herraduras? Ah, esto es lo que hiciste tú ¿Y esto qué es? A ver Vamos a abrir la puerta Chof Chof Mira el bidón, ¿está ahí? Hostia Me ha desaparecido Ya, ¿eh? Que raro Y yo estoy en el sitio donde estaba Vaya No va a arreglarla A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, mira, es para esto A ver Ah, vale, es que estás tú ahí tocando No puedo hacer esto Porque estás ahí Tienes que soltar ahí No puedo levantarlo Ah, vale, ya está puesto aquí Mira, tenemos gasolina Ahora, ¿qué tenemos aquí? Me voy a meter a arrancar el coche A ver, a ver, ¿qué hay aquí? Uf, esto está muy negro, ¿eh? Nada, que no arranca esto, ¿eh? Mierda, a ver tú lo que no era A ver Necesitamos una rueda De ruedas ¿Aquí qué hay? Nada ¿Y aquí? Ah, mira, tienes que venir aquí Y esto Se mueve Ahí voy ¡Súper velocidad! ¡Wow! Aquí hay ruedas Te las podías tirar Va, va Tíramelas Esta no Esta Esta sí Ahí va, ¿eh? ¡Oh! Amazing Te lo doy, ¿eh? Ya Uf ¿Has terminado por tu vida? No Ah, vaya A ver, vamos a poner aquí la rueduca ¡Sof! Ya está Y ahora que no apretamos ni nada Sí, sí, sí Ah, vale Tú Tienes que apretarla, vale Ve mirando tú algo más que hacer Ve mirando que está jodido Y arregla El motor Pero ahora hay que soltar esto, ¿no? Vale, ahora hay que quitar esta mierda Ahí va, ¿eh? Levanta, levanta, ¿eh? Estoy quitando mierdas A ver Empujemos Esto no puede arrancar Ahora mismo como está No sé Si faltaba el motor What the fuck, ¿qué hacemos? Para, 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 para Para el motor ¿Qué, qué? ¿Qué falta? Esto no funciona Si está ahí el motor Empujadla ¿Pero tú estás seguro? Sí Estoy seguro al cien por cien Pero no sueltes por nada, ¿eh? Ala, ya lo sueltaste Ala, vaya Se me ha acapao Joder Pero corra por el coche Que se estrella Corre, chico Corre Ahora Esto, esto, esto Ahí estamos Vamos a enganchar esto aquí A ver Eh, así, ¿no? Wow Amazing La hostia Hostia Han salido, tío No hay que darnos preserina ¿Qué hace este? ¿Qué tiene en la mano? ¿Un revólver? Una escopeta o revólver, sí Un revólver que le pinta, sí Míralo Teníamos que haber buscado más Te lo he dicho ¿Ves? Había un revólver Si es que por no buscar Pues lo tiene él Se va a saber dónde estaba Lo hemos dejado El revólver seguro En algún lado Oh, tía Aún no le estropea la chatarra Esta Que nos pincha la rueda Sí, hombre Encima de algo Con lo que os hemos estado Para que nos la pinche ahora Bueno Me he escapado Vamos a Puto ancianito, tío Vamos a los opciones Vamos al lado Está guay, está guay Uh, ahí vienen Uh Ahí voy Ahí va ¡Hostia! ¡Madre mía! Esto tampoco es que ¡Hostias! Tampoco es que Aceleré mucho La verdad Pero bueno ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! ¡Uh! Esta musicota Ahí de fondo ¡Mira cómo mola! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! Que nos estrellamos ¡Dios! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Que cabemos! ¡Que cabemos! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Eh! ¡No te caigas! ¡Uf! ¡Ah, si me caigo! ¡No te caigas! ¡Hala! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, meca, meca! ¡Que hace! ¡Va a explotar esto! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Pues un mafia así, chaval! ¡Sería la pollísima, eh! ¡Oh! ¡Un poco guapo estaría! ¡Que imagínate cualquier juego así guapo! ¡Imagínatelo con esto! ¡Y es que es! ¡Oh! ¡Qué bien, eh! ¡Esta es la poli! ¡Hostia! ¡Que dónde está, digo yo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Que no veo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Yes! ¿Dónde coña hay que ir? Creo que es por aquí Sí, vale, hay un camión ahí bloqueando el camino Hay un camino bloqueando el camino ¡What the fuck! No, hay un camión bloqueando el camino ¡Ah, vale! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Chaval! ¡Muere! ¡Coño! ¡Qué mal te mueves! Esto no va a durar mucho, eh Para ir a mí ¡Es que! ¡Oh, tía! ¡Venga, venga, venga! ¡Yeah! ¡Nientras recargo el arma! ¡Hostia! ¡Agárrate! ¡Uff! ¡Escopetazo al canto! ¡Escopetazo al canto! ¡Y! ¡Hostia! Ya nos han jodido Pues sí Siempre igual Reventándonos todo La escopeta La escopeta Ya estamos Que ya no tienes balas, tío Claro que tengo Son infinitas ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me dan a disparar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me dan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Que vienen más, tío! ¡Oh! ¡Una lanchita! ¡Ve montándola! ¡Ve montándola! ¡Que voy! ¡No me jodas! ¡Pujala, coño! ¡Que no pesa tanto! ¡Hue la hostia! ¡Ahí voy! ¡Venga! ¡Corre! ¡Hace el brazo! ¡Venga! ¡Fui! ¡Joder! ¡Cómo se escapan estos cabrones! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Está todo predeterminado ya! ¡Ahí! ¡Claro, claro! ¡Miren que agüina más... ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡¿Dónde la mierda nos va a llevar? ¡No tengo idea! ¡Narnia! ¡Vamos a remar y todo! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Chaval, derecha! ¡Derecha! ¿Qué dices? ¿Para qué? ¡Coño! ¡Ah, vale ya! Vale, que voy al revés No dije nada ¡Vamos por aquí, ¿no? ¿O por izquierda? Pues... Por la izquierda, ¿no? ¡Veis por la izquierda! ¡Venderezándolo! ¡Madre mía! ¡Ay! De la habilidad es como está, ¿no? Pues venga, yo voy a bajar tres puntos Ahí viene... ¡Uy! Ahora todo recto Ah, vale, espera, hacemos así y así vamos recto ¡Vamos a remar! ¡No me gusta la puerta! ¡Vamos a saber! ¡Deja de remar! ¡Deja de remar! ¡Tengo que ir a este lado! No sé si lo soles, ¿eh? ¡Tira, tira! ¡Hey, Vincent! ¿No hay peores en estos bosques? Probablemente hay peores en estas aguas, Leo Ahí Dale, dale, dale Hola Por ahí, por ahí, debajo del tronquito Oh tía, oh tía, oh tía Oh, oh, oh Perdimos un poquito Venga, 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 que podemos Un charter, un charter Ue Si tío No, no, no Uff, la lancha esta jodida, eh Estamos en los rápidos ¡Hostia! Bueno Esto no llega, eh Mira como tengo el pico, tú Que me esta atando el agua Me estoy mojando el pie Oh, vamos solos, mira Estamos hasta coordinados, tú Si solo salgo y salgo Sí Vamos a probarlo Creo que estamos en lo peor Creo que estamos en lo peor Yuhuuu Cuidado, tira para allá Estamos volando Ostia, tira Ostia, ostia Gira a la derecha, ahí No, no, no lo comemos, no lo comemos No, 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 no Si, 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 si No, 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 no Oh, dolor, extremo Derecha Corre Uff, uff Ostia, ostia, ostia Mierda, mierda Ah, mira Cuidado que viene cascada Ostia, 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 ostia Uff, 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 uff Uff, 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 uff Recto, recto por aquí Ostia Por ahí, por ahí, por ahí No toques nada No toques nada Si, si toco Me caemos Dios mio Ay, 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 si chocamos Morimos, morimos No, no Uy, hostia Me hemos muerto porque el jugador ha querido, tío Porque el jugador ha querido, chaval Hostia Señor Señor No, que te mueres Ay, que llego Como cojones Ven Ay, que llego Ay Ay No Mierda Uy, uy Esto no sube Uff, uff Corre, salto, salto para acá Salto para acá La hostia Ay, ahí en todo el costillar Peliculón Madre mía ¿Estás bien? Estoy bien Vamos a salir de aquí Ok Esto es mejor que Netflix, tío Una película jugada Buah, que más Es que Ojalá este estudio haga más juegos Tío, de verdad Hum Ya Ya So So What happens now Look I know what you're thinking Going after Harvey won't be easy I know, but I'm going after him, with or without you You want to end up dead? I want him gone He's a cold-blooded killer The world's gonna be a better place without him The world's gonna be a better place without him He's a good guy, huh? He's a good guy, huh? You never told me, Leo What is your story with Harvey? Before I got busted Me and Harvey made a huge score Thank you No You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck So what happened? Everything was going our way We even had a buyer But that greedy fuck had other plans Oh Night for Speed Este coche, mira, ese coche es el que tenía yo en GTA de MOZ Ese coche me encanta, tío El Dodge Charger este Como mola Ese sonido ahí de moto ¿Se puede pausar? No Hey, what's up? O sea, aunque le deje pa... A ver, dale pausa No, no se puede Vale Le do yo también a ver si así, pero no Será cuando estemos en juego Será cuando estemos en juego Será cuando estemos en juego ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No Excepto que pensaba Es Un placer hacer negocio con ustedes Ustedes también ¡Dame el caso! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Dame el caso, Leo! ¡Dame el caso, Leo! ¡Dándalo ahora! Esto es muy a lo Driver, tío Ya ves Joder Mira, 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 mira El Drifting ahí Wow Hay dos rodillas La siguiente cosa que sé Es que estoy encargado Estoy encargado de policía Eso es difícil Me siento No, confío Él es el que va a ser Me siento Me siento Estoy haciendo cosas correctas Para mí Y para mi familia Entonces, ¿sabes donde está Harvey ahora? Sé uno de estos chicos, pero seguramente Él va a saber Por supuesto Entonces ¿Qué estamos esperando? Para mí ¡Vamos a seguir Y para nosotros ¿Vamos a seguir? Eso es lo que nos vamos a seguir ¿Vamos a seguir? Con o menos Sin ti Voy a seguir después de él. Ok. Bien. ¿Dónde vamos a encontrar a este rey? No te preocupes, él va a ser fácil encontrar. Pero necesito asegurarse de que mi familia esté segura primero. Claro. Vamos. ¡Wow! De pronto nos encontramos en Driver San Francisco. Bueno, creo que es Chicago, pero... No sé, no sé, no lo sé, la verdad. O no, no sé qué será, tío. Creo que hay alguna parte por ahí que lo dicen. Es... Hmm. Oh, fuck. 12. Oye met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do the job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been up against the wall. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Trader Park. Bam. La ropa del abuelín es cómoda, ¿eh? Y bueno, voy a dejar este capítulo por aquí, tío. Que ya son 43 minutacos. Porque entre tanta cinemática y todo, uff. ¿Sabes? Vamos a dejarlo por aquí. Así que ya sabéis, chavales. Dar like, comentar, suscribir, compartirlo. Y comentad y todo lo que queráis. Un saludito a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo. 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 Y nos vemos en el próximo capítulo.